Música 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 37 de la primera etapa, 0 para Chile, 1 para Perú, anotó en los 20 del primer tiempo, Edinson y la oreja, Flores. Ahora puedes pagar tu cuota, ver seguro rápido y fácil en liberty.cm, estés donde estés. Ahora sí, pelota en riso, va a salir jugando Perú, la tiene entre sus piernas ahora con la mirada fija en el arco del norte, Carlos Zambrano. El león que mete largo, se proyecta, tiene que salir Arias, qué mal que ha salido Arias, cuidado, última raya para los peruanos, viene al centro, no hay arquero, tiene que sacar la Chile, le queda el pecho, atención, rebate, gol. Gol de Perú, Yoshimaru Yotun, el 19, horrenda la salida de Arias, horrible el portero chileno, centro y atrás, gol para los peruanos. Nada que decir, responsabilidad total del arquero, Roberto. Sí, no, 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 es terrible, ya lo hemos visto en esta Copa América, que el Arias que conocimos en toda la etapa previa, el Arias campeón de Racing, aquí en Latinoamérica no apareció, y esta jugada precipitada, ni siquiera en timing, ni siquiera llega a pegarle a la pelota y deja el arco de guarnacilio. Lo adjudicioso que fueron los peruanos para enviar ese balón al centro, y de un control espacio-punto de primera a ir al semicírculo adentro, sin un prácticamente vacilado. Realmente los peruanos nos están dando una clase de cómo manejar el partido, porque luego de estar en ventaja, se metieron atrás, como lo hicieron en el último partido, para poder clasificar, así que manejan las dos partes, nos metieron adelante, nos metieron en el murio y luego están defendidos, y ahora con el corcataque y con la leña de los chilenos, tiene 2 a 0. Perú que lo gana 2 a 0 y faltan menos de 3 minutos para que esto termine. Meclón, me mezcla y usted, un equipo de tener, confíe en sus proyectos a la dupla ganadora. Es una pesadilla la que se está viviendo, es una pesadilla la que se vive en el enlado gremio. Perú 2, Chile 0, cae en lo sole, sea grande el conjunto peruano que ingresó como mejor tercero, y no nos importa, dicen, no nos interesa, estamos eliminando a uno de los favoritos, nos vamos a la final y aguardamos por Brasil. Así piensa el peruano, que hace ese juego al número 17 de los peruanos, otra por el centro de la derecha, con Andi Polo, quería filtrar esa pelota para la entrega de Bayón, Bayón que limpia la maniobra y entrega sobre el círculo central, no lo puede pinchar el castillo, aparece otra vez Ranto Tapia, es un baile, es un paseo, los últimos minutos ya están de más. Vienen jugando por la izquierda Perú, 2 a 0 lo ganan los Incaicos. Haga menos con AFP Modelo, AFP Modelo, la menor comisión de todas. Gary que no se achica, Gary que va al piso, Gary que es de fierro y quiere imprimirle la misma actitud a sus jugadores. Taco y Caño sobre Arturo Vidal, al piso fue Bayón, entrega para Zambrano, otro para Abraham, es una locura lo que viven los peruanos, como si fuera la final del mundo, están enloquecidos, están absolutamente enloquecidos los peruanos, ganan bien, ganan 2 a 0, Chile con este resultado, mira si Dios es guionista, el Dios de fútbol es guionista, Chile-Argentina por el tercer lugar de esta copa. Ford Ranger desde 12.490.000 pesos, masiva en concesionarios en Ford.cl, Ford, doy filter. 5 minutos y esto se va a terminar, 5 minutos y esto se acaba, la tiene Pulgar entre sus manos, el número 13 que iba a sacar, pero antes ya estaba... 5 y esto se termina, la quiere aguantar Guerrero, sale jugando Chile por el costado de la izquierda, no puede Castillo, no ha tocado la pelota Nicolás, no la ha tocado el 9, corre atrás de ella, siguen cayendo los soles, partido intenso, partido que ha sido todo para los peruanos, tienen que hacer un partido perfecto, lo que decían en la antesala de Estadero, lo han conseguido, y cuidado, esta para Guerrero y el tercero se saca a la vez, esta, 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 goooooool de Perú. Sería todo, amigas y amigos, 3 a 0 para los peruanos, tengo algunas dudas con la posición del jugador peruano, por el momento no pasó nada, celebra Perú, 3 a 0 hasta ahora para los peruanos. El gol en Biodeportes, porque la batalla más importante es ayudar a tu familia, elige el servicio militar. ¿Nos parece en mala posición? No, está habilitando Isla, me parece, por el sector derecho de la defensa chilena, que tenía un... Tengo una duda, tengo una duda. Hay revisión de bar, muchachos, no se interrumpo, puede ser penal, puede ser penal para Chile, a ver qué dice Roldán, bueno, el de Rolón. A ver, el marco con experto, juegue. Ya se lo ve ahora a Gallese, mencionó el rosa para Yotun. Roberto Vallejos, con experto, juegue. Gallese. Bueno, no importa, no pasa nada, vamos Arturo, se la van a dejar a otro. Se la dejan a Turboman, ahí está Barriguita, Barriguita, frente a Gallese, arco del norte, la selección chilena que va por el descuento, va por el gol del honor. Frente a ella, uno que sabe, uno que se acomoda, uno que le pega, que conoce, que conoce esta ciudad, conoce este clima, conoce los goles, sabe, sabe de marcar, sabe de celebrar frente a Perú. Minuto 49 para la estadística, penal para Chile, frente a ella, Eduardo Vargas, número 11, momento para el jugador chileno, esta Gallese, arco del norte, toma carrera, le va a pegar, Eduardo. ¡Oh, la picó! Se lo regaló Gallese, Bromber, ¿qué más vamos a revelar? Esto no tiene explicación, muchachos. A Lopanenka, pero falso. Se lo regaló Gallese, cancherió, en un momento donde vas a perder un 3 a 0, no estás para eso. Barriguita, se lo regala Gallese, 3 a 0, pierde Chile. Gallese, Pedro Gallese, jugador experto de este partido, usa lo que sabe si gana en esta Copa América. ¡Experto juegue! Al piso, los peruanos se abrazan, se derrumban en la cancha, los chilenos no entienden nada. Arturo Vidal saluda a sus rivales, rivales deportivos jamás enemigos. El primero en irse directamente al túnel fue Alexis Sánchez. Perú está en la final, tras más de cuatro décadas, 44 años exactos han pasado, Perú se instala en la final de la Copa América. Chile va por el bronce frente a Argentina, 3 a 0, cayeron los nuestros, 3 a 0. Ganaron los peruanos, Chile y el tercer lugar de Copa América.